con todos. Mi nombre es Jessy Montalvo. El curso que el día de hoy vamos a llevar es el curso de biología. Bien, entonces, a ver, vamos a ver su chat. Ah, qué tal. Muy buenos días. Muy buenos días con todos, chicos. Ahora sí. Bien, vamos a recordar entonces lo que hemos hecho en el colegio, ¿cierto? Muchos de ustedes seguro recién han salido el año pasado al colegio. Y bueno, vamos a recordar en todo caso todo lo que hemos visto en esos cinco años en secundaria y tal vez más, ¿ok? Vamos a hablar primero que nada de manera etimológica acerca de la biología, ¿ok? Cuando hablamos acerca de la biología la vamos a dividir en dos voces griegas. Decimos entonces que bio significa pues vida y logo significa en este caso tratado o estudio. Pero la biología es más que eso. La biología es una ciencia, una ciencia que va a estudiar pues la, que va a estudiar la vida, ¿no? Ahí dice la ciencia de la vida. La podemos definir de muchas maneras, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de biología podemos decir que es una ciencia que va a estudiar, en ese caso no solamente los seres vivos, sino que esos seres vivos cómo se relacionan con otros. Cómo se relaciona con su forma, con su estructura, con su funcionamiento, con la herencia, con la interacción precisamente, no solamente con otros seres vivos, sino con el mismo medio ambiente, ¿ok? Ahora, esta palabra biología aparece o es acuñada por primera vez propuesta por Jean-Baptiste de Monet. Es preciso que nosotros tengamos que recordar a este personaje, ¿por qué? Porque muchas veces nos han preguntado en admisión, ¿sí? En los años por lo menos 70, 90, han vuelto a preguntar acerca de quién, acerca de él, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta a este personaje. Luego lo vamos a ver también, evidentemente, cuando veamos teorías evolutivas, por ejemplo. Allí también lo vamos a volver a recordar a la marca. Jean-Baptiste de Monet es la marca. Bien, como habíamos comenzado diciendo, la biología es una ciencia y si es una ciencia, entonces tiene que apoyarse de otras disciplinas. Por si sola no va a explicar a los seres vivos, ella necesita apoyarse de otras disciplinas. Y ahí tenemos, por ejemplo, pues a la bioquímica. Cuando hablamos acerca de la bioquímica, estamos hablando, pues, de dos disciplinas, no solamente de la biología, sino también, ¿de quién? De la química. Es que los seres vivos se componen, ¿de qué? Se componen químicamente. Y si decimos químicamente, ¿yo me voy a acordar de quién? Me voy a acordar, pues, de los elementos químicos de la tabla periódica. Y es así, claro que sí, eso es lo que está estudiando. Está estudiando los elementos, está estudiando las moléculas, los compuestos químicos que se encuentran en los seres vivos, ¿ok? Luego tenemos aquí a la biofísica. Y es otra disciplina en la cual la biología necesita de la física para explicar fenómenos que van a ocurrir en los seres vivos, aquellas relaciones energéticas que ocurren en él, aquellos procesos bioeléctricos, como por ejemplo, pues, la función nervios, la función músculos, el oído, es la que nos va a explicar, por ejemplo, cómo es que el agua puede ascender desde las raíces hacia las demás partes de la planta, en contra de la gravedad, ¿no? Ella nos va a explicar eso. En el caso de la biología celular, por ejemplo, nos va a ayudar a poder determinar cuál es la función y la estructura de quiénes, de las células. Recordando también que cuando hablamos de célula, es la mínima unidad estructural de todo ser vivo. Entonces, ella nos va a ayudar a poder definir, a poder entender por qué es que las células tienen una determinada estructura y una determinada función, porque no todas las células tienen la misma forma, la misma estructura en este caso, ¿verdad? Van a diferenciarse, ¿por qué? Porque tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo. Hay células, por ejemplo, como las neuronas, que tienen, en este caso, la función de transmitir impulsos nerviosos. Entonces, debe tener una estructura especializada precisamente para ello. Tenemos también células rojas y esas células rojas, como los glóbulos rojos, pues, también necesitan tener una estructura, una función, en este caso, llevar, pues, oxígeno. Entonces, también va a tener una determinada forma, una determinada estructura. Va a carecer de repente de algunos, de algunos organelos, que luego, luego lo vamos a ver en un tema en especial, cuando veamos nosotros tejido sanguíneo. Ahí nos vamos a desenvolver mucho más en las funciones, en las características que pueda tener estas células rojas, ¿ok? Cuando hablamos de histología, histología, aunque no lo crean, esta palabrita muchas veces se han confundido y no saben a qué se denomina, por qué, qué significa histología. Entonces, pero bueno, tú no vas a tener ese problema, porque ahora vamos a determinar qué significa histología. Yo sé que muchos ya lo saben. Cuando hablamos de histología, vamos a hablar acerca de aquella que se encarga de estudiar, ¿a qué? A los tejidos. Muy bien, Alejandra, muy bien, Pilar. Excelente. Los tejidos animales y vegetales, ¿ok? Pero luego le vamos a dar una denominación, o sea, le vamos a dar una definición a tejidos, que de repente muchos estamos confundidos o tenemos solamente una simple definición. En realidad no es así. La vamos a ver más adelante. La paleontología. ¿Qué estudia la paleontología? La paleontología, si bien es cierto, está estudiando los huesos, me dicen de repente algunos, ¿no? Partes anatómicas, ¿no? Como los huesos, ¿verdad? Los restos fósiles. Pero no solamente los restos fósiles, chicos, no solamente los restos fósiles. La paleontología ha ayudado muchísimo, sobre todo para poder darle una razón a esas teorías evolutivas, por ejemplo. Entonces, la paleontología no solamente se limita a estudiar fósiles, sino también va a estudiar, por ejemplo, aquellas impresiones, aquellas huellas que de repente podrían haber dejado un dinosaurio. ¿Quién estudia esas huellas? ¿La va a estudiar quién? La va a estudiar la paleontología. ¿Ok? La va a estudiar la paleontología. ¿Quién estudia a ese animal que se quedó petrificado en una capa de hielo, por ejemplo? A ver, ¿quién lo va a estudiar? La paleontología. ¿Cuántas veces se ha encontrado un mamut? O de repente a un insecto, a un ave, que de repente le ha caído resina y se quedó todo así, petrificado. ¿Eso quién lo va a estudiar? Lo va a estudiar la paleontología también. ¿Ya? Entonces, no nos limitemos, no limiten a la paleontología. No solamente son resos fósiles. Lo vamos a ver mucho mejor cuando hagamos evidencias evolutivas. Eso lo vamos a ver en el tema 13. Allí nos vamos a desenvolver y vamos a hablar mucho mejor acerca de la paleontología. La taxonomía. La taxonomía a nosotros nos atañe bastante. ¿Por qué? Porque la taxonomía, primero, tiene un principio. Este hecho es de que existe una diversidad de especies. Y el Perú, obviamente, no se queda atrás, ¿no? Nosotros somos un país en el cual tiene una diversidad de especies. Entonces, precisamente, si acá hay una diversidad de especies, juntamos con todas las que se encuentran en todo el mundo. Un montón, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Pues todas las personas podrían darle diferentes nombres y nos estaríamos confundiendo. Para no confundirnos de nombre de esos seres vivos, pues hay que darle uno que sea universal. Entonces, ¿quién se encarga de darle ese nombre universal a los seres vivos? Va a ser, pues, la taxonomía. Porque ella va a estudiar, va a clasificar, va a ordenar, en este caso, a los seres vivos. Dándole un nombre científico. Dándole un nombre científico. Básicamente, se le da dos nombres, ¿verdad? ¿Te acuerdas esos dos nombres que le da Carl Linneo? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son esos dos nombres que le da? Llamado también nomenclatura binomial. ¿Recuerdas o no? ¿Recuerdas? Vamos a ver, ayúdame. ¿Cómo se llama? Maestra Maricielo dice, sí, yo sé, yo sé, yo sé, a ver, vamos, ¿cómo se llama eso? Son dos. Es el género y la especie. Es el género y la especie, ¿ok? No te preocupes que también eso lo vamos a ver en un tema muy aparte. Ajá, muy bien, Maricielo. Eso lo vamos a ver precisamente, lo vamos a ver en el tema 13. Ya, ahí vamos a hablar de ello, de la taxonomía. Listo, y bueno, en las categorías, porque no solamente se queda en género y especie, sino también se va a aumentar en familia, clase, orden, reino, dominio, ¿no? Pero ya más adelante vamos a hablar sobre la taxonomía. Perfecto. Cuando hablamos acerca de la ecología, ¿qué encontramos o qué recordamos acerca de la ecología? Cuando hablamos acerca de la ecología, tenemos que recordar de dos componentes muy principales. Los seres vivos y los seres no, los seres no vivos, ¿no? ¿Qué hacen estos seres vivos con esos seres no vivos? Interaccionan, van a interaccionarse, se necesitan. Uno influye sobre el otro, sobre todo, ¿quién influye más sobre el otro? Los seres no vivos sobre el ser vivo. Eso también lo vamos a ver en todo un tema, en todo un tema. Tema 17 nos vamos a referir de ecología nada más. Entonces, cuando yo hablo de ecología, estoy hablando de aquella interrelación, de aquella interacción que va a existir entre los seres vivos y el medio ambiente. Y el medio ambiente. Bueno, aquí vemos la virología. Y cuando yo hablo de la virología, está mucho más sencillo, no te vas a confundir, porque inclusive el día de hoy, de todas formas, estamos, está en boga, está siempre presente en nosotros, ¿no? Nos va a estudiar en este caso a los vivos. Sí, pero los virus, ¿qué son? ¿Son seres vivos o no son seres vivos? No, no son seres vivos. Muy bien, Ale. Muy bien, Valentina. No son seres vivos. Aclarar eso, ¿sí? Porque muchos están confundiendo que los virus son como las bacterias. No. Entonces, si no son seres vivos, ¿por qué la biología se encarga de estudiar a ellos? ¿Por qué se encarga? Muy bien, Ciro. Ciro, de frente. Sabe que son complejos supramoleculares. Muy bien, y de eso vamos a hablar luego de estas diapositivas. Es que los virus están causando, en este caso, problemas. Muy bien, Alejandra. Porque están afectando a los seres vivos. Es por ello que debemos estudiarlos. Muy bien. Excelente tu respuesta. Y esta, hay que estar leyendo mucho sobre este tema de virus. Porque yo creo que va a ser un hecho que te hagan una pregunta en admisión, ¿verdad? Yo creo que sí. En la pre, yo me imagino que en un examen es notable que te van a hacer esa pregunta acerca de los virus. Entonces, hay que tomar en cuenta sobre todo este tema, ¿ya? Igual nosotros lo vamos a ver también en el tema 3, en la semana 3, lo vamos a ver. La bacteriología, eso también lo vamos a ver en el tema 3. La bacteriología, ¿qué va a estudiar? La bacteriología va a estudiar a las bacterias, ¿no? Ahí vamos a ver, pues, en este caso, a las eubacterias, de las arqueobacterias. Las vamos a definir, ¿ok? También tenemos todo un tema, vamos a hablar de ello. De quien no vamos a hablar mucho, y quizás lo vamos a nombrar, es a los protosuarios. Sobre todo cuando nos están causando, pues, enfermedades, ¿ya? Los protosuarios, bueno, son estudiados por la protosolo, por la protosología. Y aquí viene otro nombrecito que también ha tenido muchos, muchos, este, muchos, muchos alumnos se confunden con otra más. A ver, vamos a ver, te voy a colocar acá, no sé si voy a poner con este lápiz, y me vas a decir si confunde o no confunde. Uno es micología y el otro, ¿cómo se llama? Es parecido la malacología. La malacología. ¿Qué estudia la micomicología? ¿Qué estudia la micología? La micología va a estudiar los honguitos, ¿verdad? Claro que sí. Pero también hay otra, hay otra palabra muy parecida, y la voy a poner acá abajito. Que es la malacología. Malacología. ¿Qué estudia la malacología? Los, la malaco, la malaco. Malacología estudia los moluscos. Los moluscos. ¿Ok? Son dos palabras que de repente son parecidas, ¿ok? Pero, muy bien, pero han sido preguntas precisamente de qué, de admisión. Entonces, puede traer algunas confusiones, por eso que las estoy colocando. Ya una cosa es micología y la otra es malacología. ¿Ya? Micología hongos, malacología moluscos. En el caso de la botánica, y en botánica hay que recordar sobre todo a quién, a Teofrastro. Porque la botánica se va a encargar de estudiar a quiénes, a las plantas, ¿no? A las plantas, a los vegetales, en este caso. ¿Ya? La zoología, a la zoología. Bueno, cuando hablamos de zoología, ¿de quién me acuerdo? De Aristóteles. Me voy a acordar de Aristóteles. El padre de la biología. El padre de la zoología también. Aristóteles siempre está en todas, ¿verdad? Está en todas. Entonces, la zoología va a estudiar, en este caso, pues, a los animales. Obviamente, tú ya sabes que existen, pues, una variedad de animales. Y, bueno, de ahí van a haber, pues, una diversidad, pues, también de disciplinas que se van a desprender de la zoología. La etología. ¿Qué estudia la etología? Vamos. Muy bien, Ale. El comportamiento, el comportamiento de los seres vivos. Muy bien. La genética. ¿Qué va a estudiar la genética? Vamos. ¿Qué estudia la genética? Estudia los, los, los genes. ¿Genes? ¿Así? ¿Estudia los genes? No, no estudia los genes. La genética, lo que va a estudiar viene a ser la herencia. Hacia la herencia y la variación, ojo, la herencia y la variación que existe en los seres vivos. ¿No que sí? O sea, que va a estudiar esos rasgos, esos caracteres que yo heredo de mis antecesores. O sea, lo que he heredado de mi papá, lo que he heredado de mi mamá. Pero tranquilo, si no, todavía no le entiendes, tenemos dos clases donde vamos a hablar de genética. Tema 11 y tema 12 vamos a hablar de genética. Genética mendeliana, genética no mendeliana, genética del sexo, vamos a ver todo eso. ¿Ya? Entonces, por ahora, hay que tomar en cuenta que la genética va a estudiar la herencia y la variación en los seres vivos. ¿Y la evolución? ¿Qué estudia la evolución? La evolución lo que va a estudiar son aquellos cambios que se van a dar en los seres vivos a través del tiempo. Ahora, esos cambios que se dan en los seres vivos a través del tiempo, puede darse por cuestiones que suceden en el ambiente. Eso lo vamos a explicar mucho mejor cuando hablemos de adaptación. Porque de todas maneras, cuando hablamos de evolución, está involucrado la palabra adaptación. Entonces, evolución, ¿qué significa? Son aquellos cambios de los seres vivos a través del tiempo. ¿Ok? A través del tiempo. Listo. Vamos a pasar entonces a la siguiente que nos tenemos preparados. Bueno, bien, como te dije, como la biología es una ciencia, entonces ella tiene que basarse en un método científico. Muchos de ustedes, pues, lo que van a hacer terminando la carrera, ¿verdad? O antes, porque ustedes tienen que hacerlo antes, van a generar, pues, su proyecto de tesis, ¿no? Y tienen que seguir ciertos pasos para poder, entonces, de algún... Claro, sí, vas a hacer tu tesis, por supuesto. Ustedes, ni bien entran, ya deben estar preguntando, ¿cómo van a hacer para su tesis? No demoren, no vaya a ser que a última hora, ¿no? Como muchos de nosotros, de repente, ¿no? Este, vayan a terminar más tarde, entonces, porque eso demanda de un tiempo, ¿ya? Demanda de un tiempo para hacer su tesis. Y sí, lo tienen que hacer, de todas maneras. Como de lugar, van a tener que realizar su tesis. Entonces, es necesario conocer como básicamente el método científico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del método científico, vamos a hablar, pues, que el método científico tiene características. Es que el método científico es planificado. Vamos a poner acá, vamos a ponerse acá. El método científico es planificado, es planificado. ¿Qué más podemos decir del método científico, aparte de ser planificado? Es ordenadito, es ordenado, ¿ok? Es ordenado, listo. Y, además, lo más importante, busca, busca soluciones. Busca soluciones, ¿ok? Ahí está. Ese es principalmente lo que puede, lo que se puede mencionar acerca del método, del método científico. Ahora, cuando hablamos del método científico, este tiene, dice, una ordenación, claro. Es que nosotros hablaríamos de pasos, ¿verdad? Pasos ordenados. ¿Cómo son esos pasos? A ver, recordemos esos pasos. El primero de ellos y el más importante es la observación. ¿Qué pasa durante la observación? Allí tú identificas al fenómeno, ¿cierto? Ahí vas a identificar el fenómeno. Vas a observar los hechos que vas a investigar. Ahora, si tú vas a observar ello y estás generando tú un proyecto, un proyecto de tesis, tú no te puedes quedar, pues, ah, sí, sí, yo lo vi, yo lo vi ese fenómeno, yo conozco porque yo lo vi. Así te quedas porque yo lo vi, tú te quedas con esa información, no, tú tienes que generar una evidencia. ¿Cómo genero una evidencia de lo que estoy observando? Regis, registrándolo. Tengo que registrar lo observado. ¿Cómo registras lo observado? Bueno, aparte de anotar fotografiando, ¿qué más? Necesitas utilizar, pues, tus cámaras de video, ¿no? Generar evidencias, ¿ok? De esa forma, de esa forma vas a poder demostrar a futuro sobre tu fenómeno a investigar, ¿ok? Ahora, aquí resulta que se da la pregunta. Aquí el investigador se genera preguntas. Por eso, acá la palabra clave es, surge la, surge la pregunta, surge la pregunta, ¿ok? Luego de que ha surgido la pregunta o las preguntas, ¿tú qué haces? ¿Te quedas con la pregunta? No, ¿te vas a quedar con la duda? Jamás. ¿Qué haces? Buscas información para poder responder a esa pregunta. Muy bien, Brenda, muy bien, Valencia. Es verdad. Como tú quieres responder a esa pregunta, ¿qué haces? Buscas respuestas. Y eso se llama, como dicen tus compañeros, busco una hipótesis. Muy bien. Busco una hipótesis. ¿Listo? Las hipótesis se caracterizan, ¿por qué? Porque ellas van a responder la pregunta que se generó durante la observación. Entonces, aquí, durante la hipótesis se dan las posibles, posibles respuestas. Posibles, claro que sí. ¿Por qué son posibles? Porque pueden ser verdad o no la pueden ser. Y para yo poder saber si las respuestas que he dado son verdaderas o falsas, tengo que someterlas a qué? A experimentación, claro está. Las tengo que someter a experimentación. ¿Por qué? Porque la experimentación, ¿qué hace? La experimentación, palabra clave de experimentación. Ella va a comprobar. Ella comprueba, comprobación, comprobación. ¿Comprobación de quién? De la hipótesis. ¿Ok? Comprobación de la hipótesis. Listo. Eso es lo más importante. Acerca de la experimentación. Claro que aquí vamos a hacer un alto por qué. Porque cuando hablamos nosotros de experimentación, esto va a constar o va, en este caso, a incluir de dos factores muy importantes, de dos grupos. Pero eso va a depender de tu investigación. ¿Ok? Va a depender de tu investigación. Sobre todo para aquellos que van a ir al área de ciencias, tienen que de todas maneras realizar ese, o tienen que de todas maneras incluir en este paso del método científico dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos de los cuales tiene que incluir la experimentación? Y ya lo han preguntado, ¿ah? Ya lo han preguntado. Muy bien, Brian. Ya lo han preguntado, misión. O sea, estás revisando los exámenes anteriores. Muy bien. Claro que sí. Incluye dos grupos. El grupo control y el grupo experimental. Muy bien. Grupo. Grupo control. Ojo con ello, ¿ah? Pregunta de misión, ¿eh? Grupo control y el grupo experimental. ¿Bien? El grupo experimental. ¿Qué diferencias hay? Bueno, en realidad su mismo nombre lo dice. El grupo experimental es aquel que va a sufrir precisamente, pues, los cambios. Va a ser aquel que se le va a someter a experimentación. Solo a ellos. Solo a ellos se le va a suministrar de repente alguna medicina que quiero probar. En cambio, el control no. Al control no le vamos a hacer nada. Se queda como tal. Solo el único que sufre cambios, entre comillas, es el grupo experimental. Por eso, a este grupo experimental se le denomina también factor, factor variable. Ojo, esa era una respuesta. Esa era la respuesta a una pregunta acerca de este grupo experimental. Se le denomina factor, factor variable. ¿Ok? Listo. ¿Quién más tenemos? Una vez que hayamos realizado la experimentación, esta me va a dar, ¿qué? Resultados, ¿no? Me va a dar resultados, claro está. Esos resultados que yo voy a encontrar son aquellas anotaciones de las observaciones durante la experimentación. Es aquel que me va a dar los detalles que voy a obtener durante la experimentación. ¿Por qué estoy poniendo énfasis y te hablo y te repito esto? Porque sabes muy bien que esta clase está siendo grabada. Entonces, tú la vas a volver a repetir una y mil veces, ¿verdad? Hasta que quede. Porque tú tienes que sacar la máxima nota en el primer examen, ¿verdad? Por eso. ¿Ok? Ahora, esos resultados, esas anotaciones, esos detalles que se han obtenido durante la experimentación, tienes que, en este caso, compararlo con otras investigaciones para llegar a una conclusión. Entonces, ¿la conclusión qué viene a ser? La conclusión, en este caso, me va a confirmar o no la hipótesis original. ¿No? Me va a confirmar o no la hipótesis original. ¿Me va a validar o me va a rechazar la hipótesis? ¿Quién? Las conclusiones. ¿Ok? Entonces, esos vienen a ser, básicamente, los pasos del método científico. ¿Listo? No te olvides, ¿ah? Primera observación. Segunda hipótesis. Tercero experimentación. Cuarto hay resultados. Y, por último, las conclusiones. Pasemos a hablar acerca de quiénes. Acerca de los, de las características de los seres vivos. Y si hablamos de las características de los seres vivos, me voy a referir, pues, desde que hablamos de una célula bacteriana, claro que sí. ¿Un protozoario? Sí. De esos me voy a mencionar también. No solamente tú, no solamente las plantas, ¿no? Sino también esas características que tienen bacterias, que tienen los protozoarios, por ejemplo. Las características, entonces, de los seres vivos, una de ellas es el movimiento. Cuando hablamos nosotros acerca del movimiento, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquel desplazamiento que tiene este ser vivo de un lugar a otro. Pero no solamente ello. ¿Por qué? Porque estaríamos limitando las plantas, ¿sí o no? Estaríamos diciendo, oye, pero si el desplazamiento de un lugar a otro, las plantas no se mueven, no caminan, entonces, entonces no son seres vivos, de repente alguno podría decir, ¿verdad? Claro, podría decir ello. Pero, ¿qué sucede? Sucede que sí hay movimientos internos. Hay movimientos internos en las plantas. Sino, ¿cómo explicamos nosotros que una planta crezca? Si una planta crece, es porque está aumentando, ¿de qué? En número de células. Y para que aumente en tamaño, su longitud ha tenido que, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, han tenido que moverse las células, ¿verdad? Una encima de otras. Han tenido que moverse. Y ahí me está diciendo, por ejemplo, tu compañía me dice, se llama fototropismo o geotropismo. Y él está dando nombre. Tropismo significa movimiento. Muy bien. Foto significa, en ese caso, luz. Movimiento hacia la luz. Y Alejandra me dice geotropismo. Entonces, geo significa, pues, tierra. Tropismo significa, pues, movimiento. Movimiento hacia la tierra. Muy bien. Está bien. Solamente que no quería mencionarles más nombres todavía, porque eso lo vamos a ver también en un tema, ¿ya? Cuando hablemos de hormonas, precisamente vamos a hablar de geotropismo y vamos a hablar de fototropismo. Entonces, cuando hablamos de movimiento, vamos a hablar del desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de un lugar, de un lugar a otro. Así como también vamos a hablar acerca de qué? Acerca de esos movimientos internos, ¿ok? Que se pueden dar, originar en las plantas, por ejemplo. Luego tenemos aquí, ¿cuál es la siguiente? La irritabilidad y la coordinación, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca de la irritabilidad y coordinación, nos estamos refiriendo a aquella capacidad que tiene todo ser vivo, ¿de qué? De responder ante un es, ante un estímulo. Ahora, esa respuesta ante un estímulo puede ser en un medio interno o en un medio externo. Y precisamente, ya me habían mencionado, ¿no? Alejandra, ya me habían mencionado del fototropismo y del geotropismo. Y es que esa es una respuesta, son ejemplos, precisamente el fototropismo es un ejemplo de irritabilidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la respuesta de la planta hacia dónde? Hacia la luz. Está respondiendo hacia la luz. Claro que sí. ¿El estímulo quién es? El estímulo es la luz. ¿Y la respuesta cuál es? El movimiento de la planta. Eso se denomina, entonces, irritabilidad. O cuando alguien, pues, nos toca, nos está llamando, ¿no? Nos toca la espalda, nos toca el hombro. ¿Y tú qué haces? Reaccionas. Claro que sí. Estás reaccionando. Entonces, estás respondiendo. Dices, tú responde ante un estímulo. Claro, me tocó, me golpeó y yo respondo. Entonces, pues, irritabilidad. En realidad, cuando hablamos de irritabilidad y de coordinación, hablamos de esa respuesta que, ¿cómo es? Inme, inmediata. Es inmediata. La respuesta ante el estímulo es inmediata. ¿OK? Luego tenemos aquí al crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, vamos a hablar, pues, aquí del crecimiento de organismos pluricelulares y de organismos unicelulares. Si hablamos de organismos pluricelulares, ¿cómo crecen ellos? Estos crecen en número y y en masa. Ellos crecen en número y en y en masa. ¿OK? Pero si hablamos nosotros de organismos unicelulares, ellos solamente crecen en qué? En masa. Es decir, en tamaño. Entonces, voy a poner acá. Si son organismos pluricelulares, ¿crecen en qué? Crecen en número y crecen en masa. Es decir, en tamaño, en tamaño y número. Voy a poner entonces para simplificar porque si no, no va a alcanzar. Y cuando hablamos de organismos unicelulares, nos referimos entonces a quienes? Aquellos organismos que solamente van a crecer en tamaño. Nada más. ¿OK? En tamaño. Lo que acá puedo hacer. Voy a visualizar. Entonces, va a haber diferencias pluricelulares y otros que van a ser unicelulares. Luego tenemos la adaptación. La adaptación como cuarta característica de los seres vivos también es importante porque eso le permite, ¿qué? Le permite sobrevivir a los seres vivos. La adaptación nos permite a nosotros sobrevivir. ¿OK? Cuando hablamos nosotros de adaptación, estamos hablando de esa facultad de los seres vivos en desarrollar propiedades estructurales o funcionales que a ellos les permita sobrevivir, susistir ante cualquier condición ambiental, ante cualquier condición ambiental. Y este ejemplo que les voy a dar es un ejemplo clásico que se les da a ustedes. De repente en el colegio lo han escuchado, de repente algunos de ustedes han estado mirando algunos videos. Y es el caso de aquellas personas que normalmente, pues, estamos viviendo, pues, en la costa y vamos de repente de viaje y nos vamos a las alturas, ¿no? ¿Y qué sucede? Nos da precisamente lo que tú conoces vulgarmente como el soroche, también llamado mal de altura. ¿Qué sucede cuando viajas? Algunos de ustedes les duele la cabeza, quieren vomitar, ya no quieren ni caminar, quieren dormir nada más, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque les está faltando el oxígeno. Porque los glóbulos rojos que ustedes tienen no son los suficientes como para poder, pues, soportar la falta de aire, la falta de oxígeno. ¿Pero qué sucede a medida que pasan los días? Tú te vas, ¿qué? Acondicionando. Dicen, no, me voy acondicionando, me voy aclimatando, dice. En realidad, la palabra clave, ¿cuál es? Te estás adaptando. ¿Qué está sucediendo en ti? Estás aumentando el número de glóbulos rojos. Lo que no tenías, ahora vas a tener. Claro, tú no lo puedes visualizar externamente, pero dentro de ti está ocurriendo cambios en el número de los glóbulos rojos. Y si está aumentando el número de los glóbulos rojos, ¿qué sucede? Esa es una definición, precisamente, que se le da a la adaptación. Por eso te dice, son aquellas, se dice, la facultad de desarrollar propiedades estructurales. Estás aumentando la cantidad de glóbulos rojos. Lo que no había, ahora vas a tener. ¿Pero por qué hace eso tu cuerpo? Porque busca un equilibrio. ¿Por qué busca qué? Porque busca sobrevivir. Porque si no, te mueres. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace tu cuerpo, responde. ¿Sí? Es una respuesta ante un fenómeno, ante un estímulo ambiental, claro que sí. Es parecida la definición de irritabilidad, pero ¿cuál es la diferencia? Que la irritabilidad es una respuesta inmediata. La adaptación no es una respuesta inmediata. No es una respuesta inmediata. Y la adaptación se da, ¿por qué? Porque es una respuesta a la, al ambiente, a las condiciones ambientales, necesariamente. ¿Ok? Esa es, entonces, adaptación, la diferencia entre adaptación e irritabilidad. Luego tenemos, ¿a quién? Tenemos a la reproducción. Y cuando hablas de reproducción, estás hablando de aquella capacidad que tiene un organismo de producir individuos nuevos, pero de su misma especie. ¿Ok? De su misma especie. Cuando hablamos de metabolismo, ah, y esta no me voy a explayar más de la reproducción, porque sabes muy bien que en el tema 10, si has revisado tu libro, en el tema 10 vamos a hablar precisamente todo de reproducción. ¿Sí? Solamente estamos dando definiciones nada más. ¿El metabolismo qué va a estudiar? Va a estudiar aquellas reacciones químicas que se van a generar en el ser, en el ser vivo. ¿Cuáles reacciones químicas? Como, por ejemplo, aquellas reacciones que competen la degradación o la obtención de energía, por ejemplo. Cuando hablamos, entonces, de metabolismo, nos vamos a referir de dos procesos importantes. ¿Cuáles son? Catabolismo y anabolismo. Catabolismo y anabolismo. ¿Ok? Y anabolismo. Pero, ¿cuáles son las diferencias en catabolismo y anabolismo? Es que el catabolismo, la palabra clave, ¿cuál es? Significa degrada, degradación. Degradación. De moléculas complejas a moléculas simples. Y cuando nos referimos a anabolismo, nos estamos dando cuenta que estamos hablando de qué? De la forma, formación. De moléculas simples a complejas. Lo contrario, entonces, a catabolismo. Aparte del metabolismo, otra característica del ser vivo, ¿cuál es? La homeostasis. Y es que los seres vivos no pueden estar en desequilibrio. Siempre buscamos estar en equilibrio. Y eso se denomina homeostasis. Entonces, es la capacidad de todo ser vivo de permanecer en equilibrio. El ser vivo busca autorregularse de manera interna. No permite, pues, que estés en desequilibrio. Y un ejemplo de homeostasis, ¿cuál sería? Un ejemplo de homeostasis es cuando nosotros, pues, estamos, de repente, a temperaturas tan altas fuera y encima te vas a correr. Porque, bueno, dices, es calorcito, voy a empezar a trotar, ¿no? Entonces, cuando estás corriendo y las temperaturas ahí afuera son altas, ¿qué va a pasar internamente contigo? Si tú sabes que eres un organismo que presenta de temperatura interna 37 grados aproximadamente, ya que somos homeoternos. Nosotros debemos de mantener esa temperatura de 37 grados. Pero ahí afuera hace 40. Y encima estás corriendo. Evidentemente, tu cuerpo va a aumentar su temperatura, ¿verdad? Pero ¿eso puede pasar? No. Para mantenerse en equilibrio, ¿qué hace tu cuerpo? Elimina agua, elimina sales, ¿cierto? Elimina agua, por supuesto, porque lo has visto en el sudor. ¿Has probado tu sudor? ¿A qué sabe? A sal. Entonces, tu cuerpo busca el equilibrio, busca estar en homeostases. ¿Qué más tenemos? La organización específica. Y cuando tú hablas de organización específica, bueno, este es el producto precisamente de una organización precisa desde varios niveles. ¿Quiénes son esos niveles? Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva. Los niveles de organización de los seres vivos vamos a tocar 10 niveles. El nivel subcelular. Y cuando hablamos del nivel subcelular, nos vamos a referir, pues, a los átomos. Al nivel atómico. Y ahí recordamos a átomos muy importantes para los seres vivos. Sobre todo son estos 4 átomos principales de los seres vivos que abundan, ¿verdad? En los seres vivos. ¿Cuál es? El carbono, el hidrógeno, el... Muy bien, el carbono. Muy bien, Valencia, muy bien. Ya, Alejandra dice, mire, de frente es el chon. Ya está. Esos son los más importantes. Y dentro, dentro del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el que más, el que más abunda es el carbono. ¿Ok? Es el carbono. Entonces, esos son ejemplos de qué? Del nivel subcelular atómico. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etc. El nivel molecular, ¿cómo llegamos al nivel molecular? Cuando los átomos interaccionan entre sí. Entonces, ahí obtengo que una molécula. Moleculas que son importantes para los seres vivos. ¿Cuáles son? El oxígeno. Muy bien. Muy bien, Ciro. Te lo vamos a nombrar. El oxígeno. ¿Quién más? El CO2. El agua. Muy bien. Claro que sí. Claro que sí. El ATP, me dice acá, Alejandra. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Ahí me mencionan los monómeros. Precisamente, ¿de quiénes? Los aminoácidos están aquí, en el nivel molecular. ¿Quiénes más? Los nucleótidos. ¿Quiénes más? Los monosacáridos están aquí, en el nivel molecular. ¿Ok? Ahora, ¿esas moléculas pueden interaccionar? Claro que sí, pueden interaccionar. Y formar, ¿y formar qué? Y formar las macro, macromoléculas. Y formar las macro, macromoléculas. Un ejemplo de macromolécula. Ahí tenemos. Las proteínas. Los ácidos nucleicos. Los polisacáridos. ¿No? Vienen a ser, entonces, ejemplos de qué? De macro, macromoléculas. Ahora, ¿puedo obtener un complejo supramolecular a partir de este, niveles de subcelulares? Por supuesto. A partir de macromoléculas puedo obtener complejos supramoleculares. Y ya me habían dado un ejemplo. Precisamente, me habían mencionado a los virus, ¿verdad? Los virus. ¿Qué más? ¿Quiénes más? ¿Qué ha sido pregunta de admisión? ¿Qué ha sido pregunta? ¿Quiénes? ¿Los cromo? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Giancarlo. Claro, eso ha sido pregunta de admisión, precisamente. Eso tiene que estar en nuestra mente. Los cromosomas. Y como dice Jordan, me dice, se está olvidando de este que es tan importante, el que sintetiza proteínas. ¿Quién es? Los ribosomas. Entonces, aquí vamos a añadir. Los que han sido pregunta de admisión, cromosomas, ribosomas, ¿no? Los virus. El proceso recurrente ha sido las preguntas y de esas han sido las respuestas, precisamente. Cuando nos preguntan sobre complejos supramoleculares. Está el nucleolo. Están las membranas biológicas. Aquí están, como complejo supramolecular. Y el nivel organular, cuando me hablan del nivel organular, me están hablando, pues, de aquellas organelas, ¿cierto? De aquellas organelas. ¿Quiénes son esas organelas? Ahí está el ejemplo de una mitocondria, por ejemplo. ¿No? ¿Quién más? Están, pues, este, el núcleo, los lisosomas, el cloroplasto, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Maricielo dice, las organelas, mis las organelas. Y lo vamos a ver en todo un tema, explicación de cada uno de ellos, las funciones de cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, cuando esas organelas, ¿no? En este caso, están todas ellas interactuando, pues, van a formar componentes de qué? De una, de una célula. Del nivel celular. Recordar que la célula viene a ser la mínima estructura biológica que tiene funciones, ¿verdad? Que tienen funciones biológicas. Entonces, aquí podemos obtener como célula, a una célula, por ejemplo, bacteriana, a una célula como la neurona, a un hepatocito, a un niocito. ¿Son ejemplos de qué? De célula. El nivel tisular. ¿Qué es el nivel tisular? ¿Es el conjunto de células verdadero o falso, si te ponen así? ¿Verdadero o falso? A ver. A ver. Y así, tiene que ver, sí, está bien, tiene que ver con tejidos, claro que sí. Alejandra dice, tienen que esas células cumplir, y ahí falta algo, ¿ah? Cumplir una misma función. Claro, muy bien, Ciro, es falso. No puedo decir que el nivel tisular sea qué, sea el conjunto de células. No puedo decir eso. Debo decir algo que me defina mejor el nivel tisular. Es el conjunto de células que tienen igual función, igual estructura, igual origen, ¿ok? Eso es lo importante aquí en ese nivel tisular. Cuidado, entonces, con los verdaderos y falsos, ¿ah? Si te dicen que el nivel tisular es el conjunto de células, alzazo. Debe decir, perdón, ¿cómo va a decir conjunto de células? O sea, que tú vas a juntar las células de la neurona más las células de tu hígado, ya pues, ¿voy a formar un tejido? No, deben tener la misma función, la misma estructura, el mismo origen, ¿ok? Cuando hablamos del nivel organológico, voy a hablar, evidentemente, de los órganos aquí. Cuidado con esta palabra, que confunden mucho con el nivel organular, ¿ah? Mucho cuidado. Cuando me hablan del nivel organológico, se están refiriendo a aquella asociación de esos tejidos. Cuando los tejidos se van a asociar. Esa es la asociación de tejidos, ¿ok? Es la asociación de tejidos. El nivel sistémico, el nivel sistémico va a abarcar, en este caso, al conjunto de esos órganos para cumplir funciones, ¿qué? Funciones específicas. Allá. O sea, si yo hablo de un sistema, debo de hablar de un conjunto de órganos. Como, por ejemplo, ¿quién puede ser? A ver, si yo quiero hablar del sistema digestivo, aquí me voy a referir estómago, aquí me voy a referir, no se puede, intestino delgado, intestino grueso, y estoy sumando, ¿qué? Estoy sumando órganos. Cuando hablo del sistema circulatorio, el conjunto de órganos, ¿cuáles serían para que me dé un sistema circulatorio? Necesito ahí, pues, al tejido sanguíneo, necesito ahí, perdón, necesito ahí las venas, las arterias, necesito el corazón, ¿verdad? Estoy sumando ahí, ¿qué? Estoy sumando ahí órganos. Todo ese conjunto de órganos que me van a dar. Un cis, un sistema. Y un individuo, ¿quién es? Un individuo, que también se le denomina, pues, especie, ¿no? Claro que sí. Que se denomina, en este caso, especie, este, estos individuos, ¿qué es lo que tienen? Bueno, tienen las mismas características, ¿verdad? La especie humana, decimos, ¿ok? A ver, voy a parar acá porque creo que alguien me está escribiendo acá. Ah, ya. Miren, aparato y sistema, ya. Por ejemplo, ustedes han escuchado aparato circulatorio, ¿verdad? Han escuchado aparato circulatorio, ya. ¿Por qué dicen aparato circulatorio? ¿Es lo mismo que sistema circulatorio? No, no va a ser lo mismo. Por ejemplo, cuando tú hablas de aparato, vas a unir aquí, en este caso, dos sistemas. El circulatorio, el sistema circulatorio. Cuando tú hablas del sistema circulatorio más el sistema linfático, ambos forman el aparato circulatorio, ¿ya? Cuando sumas estos dos para una misma finalidad, estos dos sistemas tienen la misma finalidad. Y eso lo vamos a ver precisamente cuando hablemos de circulación. Ahí vamos a hablar del sistema linfático y vamos a hablar del sistema circulatorio. Y eso se denomina aparato circulatorio porque todos tienen un fin. La circulación precisamente, pues, de la sangre, ¿ok? Entonces, es la suma, en este caso, de esos dos sistemas. El linfático más el sistema circulatorio me va a dar el aparato circulatorio. Cuando hablamos, entonces, de individuos, nos estamos refiriendo a una especie, ¿ya? A una especie. Compleja, obviamente. Tiene varios componentes. Entre ellos, componentes como varios sistemas. Sistema reproductor, sistema respiratorio, sistema digestivo, ¿no? Ahora, esos individuos, esos individuos, esas especies, ¿ok? Esas especies, ¿interaccionan entre sí? Entre las mismas especies o no. Claro que sí. Nosotros, los seres humanos, interaccionamos entre nosotros mismos. ¿Y a eso qué se le denomina? ¿A eso se le denomina pobla? Se le denomina población. El conjunto de individuos me va a dar una población. ¿Verdadero o falso? Preguntas. Pregunta de admisión. ¿Verdadero o falso? Falsazo, dice Brian. Yo se dice verdadero. Otro me dice falso. Falso, 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 falso. No, es falsazo, pues, falsazo. No puedo quedarme con el conjunto de individuos. ¿Qué más me falta aquí? ¿Qué más me falta? Si bien es cierto es el conjunto de individuos, ¿sí? Pero esos individuos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, voy a poner acá. Deben de ser de igual especie. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien, Alejandra. ¿Qué más? Muy bien, Brian. Deben de encontrarse ese conjunto de especies en el mismo espacio y mismo tiempo. Igual espacio. Y voy a redundar. Voy a redundar. Voy a redundar colocando la palabra igual. Igual tiempo. Porque es necesario. Yo sé que ustedes me dicen, pero es suficiente poner igual espacio, especie y tiempo. Para que no se te olvide. Esos tres aspectos debe de cumplirse para que se llame población. Esos tres aspectos. Esos tres aspectos. En el litoral peruano. En el litoral peruano. En la costa. En el año 92. Mismo tiempo. Cumple. Cumple. Y las comunidades, ¿quiénes son? Cuando me hablas, pues, de comunidad, me estás hablando, pues, de un conjunto de poblaciones. Por lo tanto, si es un conjunto de poblaciones, ¿pero cómo son? Diferentes. Muy bien. Solamente cambia, me dice Alejandra. Me dice, diferentes especies. Es lo único que cambia. O sea, es igual al concepto de población, solamente que acá son diferentes especies. Que se encuentren en un mismo espacio y en un mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, es una población o poblaciones que habitan un lugar y una época determinada. ¿Ok? O sea, que cuando vamos a colocar, vamos a colocar lo siguiente. Poblaciones. Poblaciones. Poblaciones que habitan, que habitan un mismo lugar en una época determinada. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Y cuando hablamos de un ecosistema, nos vamos a referir precisamente al nivel anterior. Que viene a ser un componente del ecosistema. La comunidad. Cuando tú eres de ecosistema, te vas a referir a esa comunidad que se está interrelacionándose. Interrelacionándose ¿con quién? Con el ambiente. Es la comunidad y el ambiente que se interrelaciona. Por ejemplo, la laguna. Por ejemplo, un desierto. ¿Viene a ser ejemplos de quién? De ecosistemas. Muy bien. Valencia dice, más rápido, seres vivos y no vivos. Perfecto. Seres vivos. Otros me dicen, biotopo y biocenosis. Ahí aparecen cuantos términos. Que precisamente esos términos vamos a hablar en la semana 17. Cuando hablemos de ecología. Allí vamos a hablar de biotopo, de biocenosis. De esos seres vivos. De esos seres no vivos. Por eso cuando tú dices seres vivos, es mejor decir ¿qué? Es mejor decir comunidad. ¿Qué? Porque cuando hablas de seres vivos, es hablando de una diversidad. Por lo tanto, es hablando de diferentes poblaciones. Entonces, es mejor darle el nombre ¿de qué? De comuni, de comunidad. Entonces, cuando hablas tú de esa comunidad más medio ambiente. Medio ambiente. Interrelacionándose. ¿Ok? Aquí tenemos entonces un ejemplo de desierto y de una laguna. ¿Ok? Luego tenemos aquí a la bi, a la biosfera. Y cuando nos referimos acerca de la biosfera, vamos a hablar de aquellos espacios. Aquellos espacios donde se están desarrollando. ¿Quiénes? Se desarrollan los seres vivos. Entonces, es un conjunto de espacios que puede desarrollarse un ser vivo. En el suelo, en el agua, en el aire. Entonces, aquí hablamos de un conjunto de espacios. Como por ejemplo, el suelo, el aire, el agua. Vamos a avanzar. Entonces, vamos a entrar ahora sí a lo que viene a ser la composición química de la materia. Ya habíamos dicho, ¿no? En este caso, pues, la disciplina sería, pues, la bioquímica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay elementos, hay compuestos, hay elementos, moléculas, químicas que nos van a dar vida. Y precisamente vamos a empezar de menor a mayor. Primero de ellos, los bioelementos. Que son aquellos elementos que nos dan vida. O también llamados, ¿qué? Elementos biogenésicos. Bien claro te dice, ellos forman parte de los seres vivos. Pero ojo con esto que también ha sido pregunta de verdadera y falso. Bien claro, acá te dice, bien claro, lo voy a subrayar. ¿Qué te dice acá? Esta composición de los seres vivos que se clasifican en bioelementos y biomoléculas. Y dentro de los bioelementos, estos se siguen clasificando en primarios, secundarios, oligoelementos. ¿Es por qué? Por su abundancia. Más no, te está diciendo, más no es por la importancia. Todos ellos son importantes. Todos ellos son importantísimos. Entonces, esa clasificación que se da en primario, secundario y oligoelementos es por su abundancia. Ojo con ello, ya lo han preguntado. Ciclo pasado, lo han preguntado. ¿Ok? Por su abundancia. Como te había mencionado, tiene categorías, se clasifican en primarios. Y los primarios, pues en este caso, son los que abundan mucho más. Casi, casi el 99, poco más del 99% abarca esto en los seres vivos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿No? En este caso, hay que hablar del carbono. Porque el carbono viene a ser, pues, un elemento de la tabla periódica cuyas características son las siguientes. Es un carbonoide, ¿verdad? Que se encuentra en dónde? En el grupo 4. Por lo tanto, ¿qué me quiere decir? Este tiene la capacidad de enlazarse con 4 elementos más. ¿Verdad? Puede compartir 4 electrones. ¿Cierto? Para aquellos que están dominando ahí la química. Porque eso tiene mucho que ver con química. La biología tiene mucho que ver con la química. Entonces, este carbono, el carbono tiene, pues, cierta electronegatividad. Muy bien. Y le permite, le permite llegar a qué? A formar estabilidad con otras, con otros elementos. Como dice Jordan. Claro que sí. Esos enlaces son estables. Tiene 4 enlaces. Se puede enlazar 4 veces el carbono. ¿Ok? Los bioelementos en este... Ah, bueno. Vamos a explicar cada uno de estos. Bueno. Este es el que más abunda en nosotros, que es el carbono. Siempre el carbono va a ir unido, sobre todo, ¿de quién? De los hidrógenos. El oxígeno, en este caso, es un elemento que normalmente lo encontramos de forma molecular. Y este forma parte de aquella molécula que nos permite respirar, ¿no? Sobre todo para los organismos aerobios. El nitrógeno que forma parte, pues, de las proteínas. Los bioelementos secundarios. Los bioelementos secundarios se encuentran en una cantidad aproximadamente de 0.7% en los seres vivos. Y ahí tienes el azufre. Tienes también al fósforo, al magnesio, al calcio, ¿no? Cada uno de ellos tiene una función en los seres vivos. Por ejemplo, el azufre, ¿forma parte de quién? El azufre puede formar parte de las proteínas. El fósforo viene a ser un elemento que forma parte de una molécula energética, que hace un momento me lo mencionaron. El ATP. Muy bien, Jordan. El magnesio, ¿que forma parte de quién? De la cloroclorofila. ¿Por qué es importante el magnesio aquí, entonces, si forma parte de la clorofila? Porque gracias a la clorofila, que es un pigmento de color verde, permite la foto, la fotosíntesis. ¿Qué más tienes? Tienes al calcio. Y el calcio, bueno, sirve, pues, para las contracciones musculares. Las vamos a ver actuando durante la sinapsis entre las células nerviosas. También están formando, en este caso, parte de los minerales, componentes principales en los huesos. El sodio, el potasio, que forman parte de las transmisiones nerviosas, del impulso nervioso. Lo vamos a ver eso en el axón, vamos a explicar eso en el tema 9. El cloro, el cloro, que permite también el balance del agua. El hierro, que forma parte de la sangre, ¿verdad? El hierro que forma parte de la sangre, específicamente de la hemoglobina. Recordar que la hemoglobina es un pigmento, ¿ok? En este caso, que se encuentra sobre todo en los vertebrados, ¿ok? Los igualmentos son elementos en los cuales se encuentran en cantidades muy, pero muy pequeñas. Por eso les dicen íntimas. Bien pequeñísimas. Pero eso no significa que no sean importantes. Son importantes. Y ahí tienes aquí en el manganeso. MN es manganeso. Recuerda tu clase de química. Es el manganeso. El manganeso sirve, pues, para la formación de los huesos. El cobre, ¿el cobre para qué sirve? Al igual que el hierro, tienen funciones similares. Pero solo que el cobre está presente en los invertebrados, ¿ok? Sí, también en los cloroplastos. Pero sobre todo esto tiene más relevancia cuando hablamos muy bien de los invertebrados. Y ahí me está aclarando Maricielo. Me dice, es la emocianina, mis. La emocianina es aquella que contiene cobre. ¿Y qué es la emocianina? Es un, forma parte, en este caso, pues, de la hemolinfa, que es un fluido, ¿no? Parecido a la sangre de los vertebrados, pero que se encuentra en los invertebrados. Entonces, ¿la función cuál sería? Transporte de gases. ¿Ya? Transporte de gases. ¿Ok? Muy bien. Respira. Por eso me dice, es un pigmento respiratorio de los invertebrados. Muy bien. Pero, ojo, de algunos invertebrados, Maricielo. Eso lo vamos a aclarar mucho mejor cuando llevemos circulación. ¿Ok? El zinc. El zinc, ¿por qué es importante? Porque el zinc va a ayudar a la concentración, aumentar la concentración de los niveles de quién? De la insulina. ¿Ya? Va a ayudar a regular la concentración de los niveles de insulina. El flúor. ¿Para qué es importante el flúor? Bueno, el flúor, lo hemos visto que también hasta inclusive lo añaden en las pastas dentales. Y vemos que este va a ayudar, pues, a que se mantengan los esmaltes de los dientes, por ejemplo, ¿no? Evitando que se formen, pues, las caries. El yodo, el yodo que forma parte o, en este caso, estimula la formación de una hormona llamada la tiroxina, ¿no? Si evitamos o disminuimos las concentraciones de yodo en nuestras comidas, posiblemente podríamos ocasionarnos enfermedades como, muy bien, enfermedades tiroideas, o sea, como el bocio aumenta, ¿no? Lo que tú le llamas acá la papada, ¿no? Ahí está, te da, pues, el bocio, ¿no? Que es la inflamación de la glándula tiroides. Ya, es la inflamación de la glándula tiroides. Tienes también al selenio, al cromo, al cobalto, al moligdeno, ¿no? Como oligo, oligoelementos. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Y vamos a hablar acerca de quiénes. Vamos a hablar acerca de las biomoléculas. Aquí, anteriormente hablamos de quiénes, de los bioelementos. Ahora hablemos de las biomoléculas. Si yo hablo acerca de las biomoléculas, sí, vamos a hablar también del cretinismo. No te preocupes, eso lo vamos a hablar en la clase de sistema endocrino. Ya, no se preocupen. ¿OK? Hablamos entonces de las biomoléculas. Y las biomoléculas se dividen en inorgánicas y orgánicas. Empecemos con las inorgánicas. ¿Cuál es la característica de una biomolécula inorgánica? La característica de una molécula inorgánica es que esta no presenta enlaces, ¿qué? Muy bien, muy bien, ya me dijo Valencia, no presenta enlaces tipo carbono, carbono. No hay, no hay ese tipo de enlace. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos aquí al agua. Tenemos que ver con el agua. Claro, es que el ser vivo, sobre todo los seres vivos, bueno, nos diferenciamos en realidad en porcentaje de agua. Nosotros aproximadamente tenemos 70, 75% de agua, los seres humanos. ¿OK? Entonces, esta molécula de agua se le caracteriza, ¿por qué? Porque es un solvente. Es el solvente universal. ¿Por qué es un solvente universal? ¿Qué es lo que le caracteriza para ser solvente? Es que ella tiene polar y tiene polaridad. ¿Y eso quién le da esa polaridad? Tú sabes muy bien que el agua tiene como componente principal al hidrógeno, dos todavía, y un oxígeno. Entonces, parcialmente el hidrógeno se carga, ¿de qué? De manera positiva. Y el oxígeno, de manera negativa. Bueno, eso tú lo vas a ver muchísimo mejor en química. Y sabes muy bien que esos son los estados de oxidación, precisamente, de estos elementos. ¿Verdad? Claro, ¿no? Que menos uno, no, no, pues. Tú sabes muy bien que acá ha habido un cruce cuando hacen las reacciones. Bueno, eso lo van a explicar mucho mejor en química, ¿ok? Sabes muy bien que el estado de oxidación del oxígeno viene a ser, ¿cuánto menos? Menos dos. Por lo general, claro está, porque hay excepciones, ¿verdad? Cuando forman peróxidos. ¿Ok? Pero, bueno, ya eso le preguntas mucho mejor a tu profe de imica. ¿Listo? Porque estamos con biología, ¿ok? Entonces, esta polaridad, precisamente, que tiene polo positivo, polo negativo, es lo que le ayuda, ¿qué? A disociar otros componentes. Por eso se le denomina solvente universal, ¿ya? Solvente universal, por la polaridad. O sea que si yo añado, pues, un detergente, no sé, una pintura, ahí está, y le añado agua, esa pintura tiene cargas. Si esa pintura tiene cargas negativas, ¿con quién se va a unir? Con el positivo. ¿De quién? Del agua. Con el polo positivo del agua. Y de esa manera lo va a disociar. Si tengo un detergente, de repente ese detergente, supongamos, suponiendo así, exagerando, es de carga positiva. ¿Con quién se va a unir? Con el oxígeno. Y de esa manera lo va a disociar. ¿Ok? Entonces, la polaridad es lo que ayuda, precisamente, a poder disociar los otros componentes. Es decir, a disolverlos, a solventarlos. Bien. Vamos a ver otra característica del agua. Tiene alta tensión superficial. Eso significa, mira, ve. Que las moléculas de agua, como tienen polo positivo, polo negativo, ¿no? Ahí está. Tienen polo positivo, tienen polo negativo. Viene otra molécula de agua. ¿Y cómo se une con esta molécula de agua? Ah, acá sería el negativo y acá estaría el otro positivo. Y otra molécula de agua, negativo, positivo. ¿Te das cuenta que pueden formar qué cosa? Pueden cohesionarse. Pueden unirse fuertemente mediante enlaces, puentes de qué? Puentes de hidrógeno, ¿verdad? Ahí está. Se pueden unir fuertemente y pueden generar, en este caso, ¿qué? ¿Qué pueden generar? Como una sábana en la cual puede patinar, por ejemplo, este insecto. Que, dicho sea de paso, se le llama el insecto patinador. Entonces, la alta tensión superficial significa esa cohesión que hay entre molécula y molécula del agua. Muy bien. La molécula y molécula de agua. Claro, y ahí vamos a ver otros, de ahí se desprenden otras definiciones, como dice Ruth, la capilaridad. Claro que sí. Que eso lo vamos a ver sobre todo para el ascenso del agua, ¿verdad? En el silema, ¿verdad, Ruth? Claro que sí. Se hacen lo correcto. ¿Qué otra característica, entonces, vamos a ver del agua? Otra característica. A ver, vamos a ver qué más nos ponen acá. Bueno, ahí está precisamente la explicación que les acabo de mencionar. Ah, el alto calor específico que se tiene. Ajá, muy bien. Y es que el agua, ¿no? Tú sabes, pues, el agua, un grado, un gramo por centímetro, por centígrado, un grado centígrado, ¿verdad? Ella se puede ir calentando. O sea, suficiente con un grado, ya está, ya está absorbiendo calor el agua. Entonces, este calor específico es muy importante para nosotros porque nos permite absorber el calor. Bien claro, te dice, ¿qué caracteriza a esta propiedad? ¿Qué caracteriza a esta propiedad? Bien claro, lo que acabo de mencionarte es la capacidad de absorber grandes cantidades de calor. ¿Para qué? Para modificar tu temperatura. Y es lo que te estaba mencionando en el ejemplo de homeostasis, ¿no? Nosotros, entonces, tenemos esa capacidad, ¿verdad? Porque, bueno, somos organismos que tenemos casi el 70% de agua. Entonces, eso es lo que nos facilita. Cuando estamos en la época de verano, ¿no? Comenzamos a transpirar. Estamos sentados, no nos hemos movido. Estamos sentados, sentimos mucho calor y transpiramos, ¿no? Pero, ¿qué transpiras? Transpiras agua. Y es que el agua absorbe ese calor. Entonces, ¿es bueno transpirar? Claro que sí. Pero así como transpiras, también tienes que hidratarte, ¿ya? Tienes que hidratarte. Bien, también tenemos como otra biomolécula inorgánica, ¿a quién? A las sales minerales. Y las sales minerales nos van a ayudar a la contracción muscular, ¿no? A la transmisión de impulsos nerviosos. Ahí está el sodio, potasio, el calcio. El mantenimiento del equilibrio osmótico. Nuevamente, volvemos al ejemplo. Cuando transpiramos, ¿a qué sabe ese sudor? ¿A qué sabe? A sal. Estas son las sales minerales. Permite el equilibrio osmótico. O sea, que no solamente es el agua, sino también necesito de sales. Y además también están formando parte de estructuras duras. ¿Cuáles son esas estructuras duras? Por ejemplo, las conchitas. Las conchitas que se encuentran, ¿en dónde? En los caracoles, ¿no? Ahí está. Forman parte de estructuras duras. Forman parte de los huesos. Cuando hablamos de sales minerales. El oxígeno y el anidrido carbónico. Bueno, son gases en sí. Y el oxígeno, que sirve precisamente para organismos que son de tipo aeróbicos. Lo vamos a ver también, que el oxígeno es el aceptor final de quién? Del hidrógeno, para formar una molécula de agua. Y eso lo vamos a ver en el tema 5, cuando hablemos de la respiración celular. Y esto recuérdalo, ¿ah? Esto recuérdalo. Esto es clave, porque esto ha sido pregunta del examen de admisión. El aceptor final del oxígeno, ¿quién es? En este caso, el hidrógeno. ¿Ya? El anidrido carbónico es el CO2. ¿Ok? El CO2 también es importante. ¿Por qué? Porque este permite que... Este permite que se realice la fotosíntesis. ¿Qué fase? ¿En qué fase? Porque la fotosíntesis tiene fase lumínica y tiene fase oscura. ¿En qué fase es necesario la captación de este CO2? Muy bien, en la fase oscura. Perfecto, en la fase oscura. Allí se lleva a cabo la fijación del CO2. ¿Por parte de qué? ¿De qué enzima? ¿Te acuerdas cómo se llama esa enzima? Que fija el CO2 durante la fotosíntesis, la fase oscura. Se denomina rubisco, ¿no? Muy bien, Ciro, muy bien. Rubisco. Bien, vamos ahora sí con las moléculas orgánicas. Y con esto vamos a finalizar con las moléculas orgánicas. Cuando hablamos de las moléculas orgánicas, vamos a referirnos a los carbohidratos, que son también llamados glúcidos. Vamos a referirnos a quién? A los lípidos. Nos vamos a referir a las proteínas y a los ácidos nucleicos por ahora. De las vitaminas las vamos a ver luego, ¿sí? Cuando hablemos de, en el tema 6, ¿ok? Para aquellos que ya se están apresurando. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. A ver, ¿por qué empezamos primero con los glúcidos? ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué de los glúcidos nos pasamos los lípidos? Es que los glúcidos son, en este caso, moléculas orgánicas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, es un compuesto ternario, ¿ok? Es un compuesto ternario. Y esta la vamos a clasificar en quién? En monosacáridos, en disacáridos y polisacáridos. Entonces, vamos a encontrar una clasificación. En este están los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. ¿Ok? El primero de ellos, que son los monosacáridos, que precisamente está en pantalla, ¿no? Estos monosacáridos van a encontrarse compuestos por un número de carbonos. Y dependiendo del número de carbonos que esté presente, ¿ok? Van a tener una función determinada. Sin embargo, no vamos a estudiar todos. Vamos a estudiar solamente a quienes. A las pentosas y a las exosas. ¿Ok? Solamente vamos a estudiar las pentosas y las exosas. Sí hay triosas. Hay heptosas. Pero no te va a venir ese tipo de preguntas. Se va a venir solamente las pentosas y las exosas. ¿Qué es la ribosa, la desoxirribosa, ribulosa, glucosa, galactosa y fructosa? Todas ellas que son monosacáridos. Y los monosacáridos, precisamente, son las unidades más pequeñas de los glúcidos. ¿Ok? Son las unidades más pequeñas de los glúcidos. ¿Quiénes los monosacáridos? Entonces, cuando hablamos nosotros de ribulosa, de desoxirribosa y de ribosa, esos de acá, nos vamos a referir a qué, pentosas o exosas. Estos son las pentosas. ¿Por qué son pentosas? Porque en su conformación tienen cinco carbonos. Porque tienen cinco carbonos. Y las otras, que es la fructosa, que es la galactosa y la glucosa, estas de acá, ¿son qué? Son exosas. Son exosas. ¿Ok? Las vamos a poner acá. Estas de aquí son las denominadas exosas. ¿Por qué son exosas? Porque tienen seis carbonos. Porque tienen seis carbonos. ¿Listo? ¿Qué funciones o para qué sirve en este caso? Pues, la ribosa. Vamos a ver. La ribosa. ¿Por qué es importante la ribosa tener que mencionarla? Porque ella forma parte de quién? ¿De la red? Muy bien, Ruth. Forma parte del ARN. Forma parte del ARN. ¿Por qué es importante estudiar a la desoxirribosa? Porque ella forma parte del ADN. Por eso. La ribulosa, y la acaban de mencionar ustedes. La ribulosa viene a ser aquella, precisamente, encima denominada rubisco. ¿No? Es la que va a fijar el CO, el CO2. Fija CO, CO2. ¿Ok? Esa es la ribulosa. ¿Ok? Entonces, todos ellos que son pentosas. Ahora vamos con las exosas. En las exosas, ¿sí? Como la fructosa, la galactosa y la glucosa, siendo todas ellas monosacáridos, recuerda que estas de acá tienen también otros nombres. La glucosa también, ¿cómo se le conoce? Como dex, como dextrosa a la glucosa. Se le conoce como dextrosa. En el siglo pasado, lo dieron con este nombre, así que no vayan a confundirse. Es lo mismo, ¿ya? Dextrosa es lo mismo que decir glucosa. Recuerda que la dextrosa o glucosa, que son lo mismo, tiene como característica ser el combustible principal de todas las células. La galactosa, esta proviene del azúcar de la leche. Esta la voy a encontrar solamente en las glándulas mamarias, ¿sí? En las glándulas mamarias. No está libre en la naturaleza, pero también forma parte del cerebro, ¿ok? La fructosa. La fructosa, también denominada lebulosa. Y le voy a poner aquí, chiquito. Esta se le denomina lebulosa. ¿Qué es la lebulosa? La lebulosa o dextrosa, perdón, la lebulosa o fructosa, es aquella que permite, en este caso, darle energía a los espermatozoides. A los espermatozoides, ¿ok? Ahora, esos monosacáridos pueden unirse con otro monosacárido. ¿Y qué me da un monosacárido más un monosacárido? Un disacárido. Pero estos se van a unir siempre y cuando tengan un enlace de qué tipo. Un enlace de tipo gluco, glucocídico. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a ver los ejemplos de disacárido. ¿Ves? ¿Cómo se llama la macromolécula formada por dos monosacáridos? Ya me acaban de decir, disacáridos, disacáridos. Y estos disacáridos se van a unir mediante enlaces gluco, glucocídicos. Ahí está. Ustedes lo van a encontrar en las diapositivas. ¿Cómo se denomina? Enlaces glucocídicos. Sumo mono más otro mono, se enlazan mediante enlace glucocídico. ¿OK? ¿Cuántos disacáridos debo de recordar? Debo de recordar tres disacáridos. Los más importantes, sacarosa, lactosa y maltosa. Y vamos a poner aquí, ¿qué resulta el disacárido de sacarosa? Es la unión de dos monosacáridos. ¿Quién es? La glucosa más quién. La glucosa más, ¿más quién, más quién? A ver, quiero ver, muy bien, más fructosa. Voy a poner acá entonces la F de fructosa. La lactosa, ¿qué es la lactosa? Sigue siendo glucosa, ¿más quién? Glucosa más, ¿más quién? Más galac, muy bien, más galactosa, muy bien, más galactosa. La maltosa, ¿qué es la maltosa? Es la glucosa más glucosa. Perfecto. ¿Quiénes son estos monosacáridos más otro monosacárido? Me da un disa, un disacárido. ¿OK? Listo. Bien, pasemos entonces a hablar acerca de quién. Acerca de un componente mucho más grande, que se compone de más de 10, en este caso, monosacáridos. Es el caso de los polisacáridos. ¿Quiénes son? Un ejemplo, tienes al almidón, tienes a la celulosa, ¿no? Que vienen a ser ya estructuras mucho más grandes. Estas de acá, por ejemplo, carecen de sabor. No tienen el sabor dulce, como sí lo podrían haber tenido los disacáridos y los monosacáridos. Esto los voy a encontrar, por ejemplo, formando parte del almidón, es decir, en los vegetales. Entonces, también un ejemplo de ello, ¿quién es? El glucógeno, ¿no? Y el glucógeno yo lo voy a encontrar, acá se está escrito. Y el glucógeno lo voy a encontrar sobre todo en los animales, en los músculos, formando parte de los músculos del hígado. La celulosa, ¿dónde la encuentro? Lo voy a encontrar en las plantas, sobre todo en la pared celular de las plantas. ¿OK? De las células vegetales, para ser más exacta. En el caso de los lípidos, ¿qué son los lípidos? Son grasas, pues. Los lípidos vienen a ser, ¿qué? Vienen a ser grasas. Esos lípidos también son compuestos, ¿qué? Ternarios. Se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son sus características o sus funciones? Ellos nos permiten reservar energía. Nos permiten aislar temperaturas y electricidad. Y no me vas a dejar mentir, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿has visto esa buta percha? Que lo que hace es, precisamente, cuando hay un cable suelto, ¿no le ponen una cinta de color negro? ¿Has sentido lo que tiene ese pegamento? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa es grasa. Esa grasa, precisamente, ¿qué es lo que está haciendo? Aislando la corriente eléctrica. ¿OK? Entonces, una de las características, precisamente, de los lípidos es eso. Aislar tanto temperatura, aislar la electricidad, también nos genera protección, nos protege. Y si habrás visto, también, muchas veces, cuando mamá ha comprado una carne, el pollo, siempre hay que, hay grasa en cada órgano, ¿verdad? Cuando sacan la molleja, existe un montón de grasa alrededor, sacan el hígado. Cualquier órgano va a saber que alrededor existe grasa, claro. Y es que lo que hace es, protege, amortigua los golpes. ¿Quién? Los lípidos. Por eso son importantes. Dentro de los lípidos, voy a encontrar tres tipos de lípidos. ¿Cuáles son? Lípidos simples, lípidos complejos y también los denominados este esteroides. Cuando yo hablo de lípidos simples, voy a recordar aquí a los glicéridos y a las ceras. Los glicéridos, como por ejemplo, están los triglicéridos. ¿Por qué es importante los triglicéridos en este caso? Son importantes los triglicéridos porque, por lo tanto, para los animales, porque son reservas animales, reservas energéticas. ¿Ok? Por eso es importante. ¿Qué más? También tenemos a las ceras, te dije. Y las ceras, que está precisamente presente aquí, por ejemplo, en mi oído, ¿no? El cerumen. Tienes también esa cera, esa cera que es una grasa que se encuentra protegiendo a las hojas de las plantas. ¿Has visto cuando las limpias sale un brillo? O las frutas, cuando las comienzas a sobar, a limpiar, a la manzanita, ¿cómo sale un brillo? Eso también es una cera. Ese brillo me indica que es un lípido, es una cera. En este caso, un lípido simple. ¿Cuál es la función de la cera, sobre todo? Brindar la impermeabilidad. Pregunta de admisión. Ojo, con esa palabra vino, impermeabilidad. Para eso nos ayudan las ceras. Ahí tenemos, pues, aquellas ceras que se encuentran, como les digo, en los frutos, ¿no? Como la cutina, ¿no? En la misma piel también vamos a encontrar ceras. La lanolina también, que se encuentra en la lana. El cerumen, que ya te dije, que se encuentra en el oído, por ejemplo. También tenemos los llamados lípidos complejos. Y aquí nosotros nos vamos a referir a aquellos lípidos complejos como los fosfolípidos. ¿Dónde voy a encontrar los fosfolípidos? Los fosfolípidos los voy a encontrar, sobre todo, en las membranas celulares, ¿no? En las membranas celulares, ¿ok? Ahí lo vamos a encontrar. Así también como los esfingofosfolípidos. Esto lo vamos a estudiar mejor cuando veamos, precisamente, célula eucariota. Ahí nos vamos a explayar sobre ese tema. Vamos a hablar de los componentes de un fosfolípido. Los esteroides, ¿quiénes son los esteroides? En el caso de los esteroides, son muy diferentes a quienes? A la composición de los lípidos simples con los lípidos complejos, ¿ya? En el caso de los esteroides, por ejemplo, lo vamos a ver formando parte de las hormonas, hormonas sexuales. ¿Quiénes son las hormonas sexuales? La testosterona, la progesterona, por ejemplo, ¿no? Está también presente, en este caso, formando parte de la vitamina, vitamina D. ¿Para qué sirve la vitamina D? Porque fija el calcio en los huesos. Fija el calcio en los huesos. ¿Qué más? Están los ácidos biliares. Ácidos y sales biliares. Esta de acá, ¿qué permite? Permite digerir los lípidos. Digerir lípidos, ¿ok? Así como también la presencia del colesterol. El colesterol que le permite dar fluidez a las membranas celulares. Esta también la vamos a ver cuando hablemos acerca de las células eucariotas. ¿Ok? Diferencias en composición de los lípidos simples y lípidos complejos. Bueno, un lípido simple se compone sobre todo de carbono, hidrógeno y oxígeno. En cambio, un lípido complejo, aparte de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, puede tener otros muy bien, como el fósforo, como el azufre, me dice tu compañera, perfectamente. Carbono, hidrógeno, pero también puede tener fósforo. ¿Ya? Listo. Pasemos a la siguiente, entonces. Y nos encontramos rápidamente con las proteínas. Y cuando hablamos acerca de las proteínas, vamos a hablar acerca de quién? Acerca de esa molécula que se encuentra abundante en nuestro cuerpo. Las proteínas son las moléculas que se encuentran en abundancia en nosotros. Más que el agua, sí, más que el agua, las proteínas. ¿Ok? Pero, ¿cómo forma una proteína a partir de sus monómeros? ¿Quiénes son esos monómeros? ¿Cómo se denominan? Ahí está bien claro. Amino, aminoácidos. Pero para que estos aminoácidos formen una proteína, se tienen que enlazar. ¿Cómo se llama el enlace entre aminoácido y aminoácido? Se llama enlace peptídico. ¿Ok? Pero para ello hay que conocer precisamente a quién. Hay que conocer a esos aminoácidos. Esos aminoácidos, sí, ahí está, que son los monómeros de una proteína. Esos aminoácidos se componen. Bien claro dice acá, grupo amino, grupo, en este caso, carboxilo. Y el central, que en este caso, pues, está constituido por un radical, que puede ser cualquiera, ¿no? El carbono y el hidrógeno. Esto no te preocupes porque está en tu material. En el material que a ustedes se les ha entregado, presenta esta estructura. Y está explicado precisamente cada parte. ¿Ya? Entonces, este de acá se une con otro aminoácido para formar una proteína. Con muchos otros aminoácidos para formar proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama ese enlace? Ya muchos ya se recordaron. Es el enlace peptídico. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos nosotros acerca de las proteínas, tenemos que hablar que ella, si bien es cierto, se encuentra en mayor cantidad en nosotros, ¿verdad? Se encuentra en mayor cantidad en nosotros. Entonces, ella debe estar generando funciones. Y es verdad, sí, genera muchísimas funciones. ¿Ok? Genera muchísimas funciones. Ahí está lo que les hablaba del enlace peptídico. ¿Cuáles son esas funciones, precisamente, que tienen, pues, las proteínas? Y voy a agarrar todo este campo. Voy a poner aquí. Para recordar, todos juntos, cuáles son esas funciones que cumplen, pues, las proteínas. La primera de ellas, ¿cuál es? La hormonal. Y hace un ratito estaban mencionándolos algunos de ustedes. Y ahí está, pues, la insulina, la insulina, ¿no? La insulina, en este caso, que se encarga de regular la concentración de glucosa en la sangre. La hormona del crecimiento, ¿no? La hormona, la hormona del crecimiento. Ahí está, la hormona del crecimiento. La prolactina también está acá, el PRL. Ahí está. Prolactina. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene? Tiene función estructural. ¿Cuál es esa función estructural que esta tiene? La función estructural viene a ser aquella que se encuentra formando parte de las uñas, de los pelos, de los cuernos, ¿no? Está presente en las astas, uñas. Por lo tanto, lo puedo encontrar también formando parte de quién? Del colágeno, ¿verdad? Muy bien, Ruth. Muy bien. La queratina, excelente. Lo que me acaban de mencionar. Por eso que les hablaba del pelo, ¿no? Lo pongo acá, etcétera. Entonces, acá vamos a poner rayita y voy a poner como si fuera flechita. Entonces, lo voy a encontrar, como me acaban de decir tus compañeros, en la queratina. La queratina que está en dónde? En el pelo, ¿no? En el pelo. El colágeno. El colágeno. Ahí está. Que lo voy a encontrar en la piel, que lo voy a encontrar en los tendones, que lo voy a encontrar en los huesos. También está la elastina. La elastina. ¿Qué es la elastina? Es aquella que se encuentra, la proteína que se encuentra, ¿en dónde? En las arterias. En las arterias, ¿ok? Esto, por si acaso, cuando te lo pongo, está en las arterias. Ahí está. Está en las arterias. ¿Ok? Las histonas, ¿o no? Las histonas también son proteínas. Ahí está. Que permiten que la molécula de ADN se enrolle. Eso lo vamos a ver también cuando hablemos de célula de cariota. Ahí vamos a hablar de las histonas. ¿Listo? ¿Qué otra función tiene? Otra función de transporte. Ya me habían comentado, ya. Han estado hablando de transporte. ¿Cuál es la función de transporte? Transporta gases. Ajá. Transporta gases. Por ejemplo, ¿quiénes están aquí? Por ejemplo, tenemos a las, a la hemoglobina, a la emocianina, al citocromo. Hemoglobina. Emocianina. Emocianina. ¿Qué transportan? Gases. El citocromo. Pero en este caso usted no es gas, ¿no? Citocromo. Citocromo C, para ser exacta. Citocromos. Como un transportador de electrones durante la respiración. Acá lo voy a poner. Mira, transporte. ¿Qué transporte? Electrones. Durante la respiración. ¿Ve? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene esta? Las proteínas. ¿Cuál es la otra función? Función de reserva. Si hablamos de la función de reserva. Ahí tienes a quién? Reserva. ¿Quiénes tenemos? La ovoalbumina. Ovoalbumina. ¿No? Esta se encuentra en dónde? En el huevo. ¿Qué más? Tienes la caseína de la leche. Esta está en la leche. En el otro está en el huevo. ¿Ok? Caseína. No hay caseína. ¿Qué más? Tiene función que protectora. Tiene función protectora. Y la función protectora es porque esta nos defiende. Defensas. Ejemplo. ¿Quiénes? Los anti. Anticuerpos. ¿No? En contra de los. De los virus. Función enzimática. Encima. ¿Cuál es? Esa función enzimática. ¿Cuál es? Que tiene la función catalítica. Función catalítica. Es decir, esta nos permite acelerar las reacciones químicas. Acelera las reacciones químicas. ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, esas vienen a ser algunas de las funciones de las proteínas. Pasemos, por último, a hablar acerca de los ácidos nucleicos. Acá, el monómero, en ese caso, principal serían, pues, los nucleótidos. Los nucleótidos se unen a través de enlaces de qué tipo? Fosfo. Fosfodiéster. ¿Ok? Cuando hablamos de un ácido nucleico, decimos, es la composición de varios nucleótidos. Pero un nucleótido se compone de un grupo fosfato, de una pentosa y de una base nitrogenada. Sin embargo, ya han habido preguntas en admisión y no me van a dejar mentir para aquellos que están resolviendo, ¿no? Y te dicen que, o aparece la palabra, ¿qué? Nucleócido. ¿Verdad? Claro que sí. Un nucleócido, nucleócido. Ahí está. Un nucleócido está compuesto de quién? De una base nitrogenada y de una pentosa. ¿Ok? Entonces, cuando me hablan de nucleótido puede ser grupo fosfato más nucleócido. ¿Qué me da? Un nucleótido. Ahora, las bases nitrogenadas se dividen en dos. ¿Cuáles son? Las pirimidinas y las purinas. ¿Quiénes son las pirimidinas? Las pirimidinas son uracilo, citosina y timina. Y las purinas, adenina y guanina. ¿Ok? Adenina y guanina. ¿Listo? Esto, por favor, tienes que llevártelo muy, pero muy bien. ¿Ok? Entonces, yo necesito varios nucleótidos para poder generar una molécula de ADN. Vamos a ver qué más nos ayuda acá esta lámina, sino para compartir. Voy a compartirles entonces una ventana donde tengo para poder darles, explicarlo un poquito mejor. Cuando nosotros hablamos acerca de las moléculas de ADN, ¿tú de qué te recuerdas? Tú te recuerdas que es una molécula que, pues, almacena, que, pues, transmite la información, ¿qué? Genética. Esa es la función, pues, de los ácidos nucleicos. ¿No? Ahí aparece, pues, no solamente el ADN, sino también aparece, pues, del ARN. ¿Ok? Entonces, ellas tienen la función de almacenar y de transmitir la información genética. Recuerda que es un conjunto de, ¿qué? De nucleótidos. Que se unen mediante enlaces, ¿qué? Fosfodi. Fosfodiéster. Se unen mediante enlaces fosfodiéster. ¿Listo? ¿Cuáles son sus componentes? ¿De qué se compone una base nitrogenada? De pirimidinas y de purinas. ¿Ok? De pirimidinas y de purinas. ¿Quiénes son las pirimidinas? Uracilo, citosina y timina. ¿Quiénes son las purinas? Adenina. Y lo que viene a ser la guanina. ¿Ok? No te olvides, por favor, de esto. ¿Listo? Vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo para poder darles de una vez, entonces, las claves. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Tenemos. Acá está. Vamos a compartir la pantalla. Ya está. ¿Se logra visualizar en este caso? Sí. Bueno, está cargando, está cargando. Está cargando, está cargando. Bien. Esta es la semana 1. Ustedes tienen este boletín. ¿Ok? Y acá quería explicarles sobre todo ya para ir culminando la clase. y darle las encuestas. Bien. ¿A qué quería detenerme? En estas, en estas, esta es una, esta es una doble hebra, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que tenemos aquí, este, es una, es la cadena del ADN, ¿no? Lo que estoy observando en este lado de aquí es que hay nucleótidos que se están uniendo. Entonces, la unión entre nucleótido y nucleótido, pues, se va a dar a partir de enlaces fosfo, fosfodiéster. ¿Dónde lo voy a encontrar, este enlace fosfodiéster? ¿Dónde lo encuentro? A ver, ¿estaría en dónde? Estaría aquí. Voy a ponerle otro colorcito, no sé si es el color. Ahí está. Estaría a partir de acá. Esto sería el enlace fosfodiéster, ¿ok? A partir del carbono 3, del carbono 3, y del carbono, del carbono 5, ¿ok? Esos son los enlaces fosfodiéster. Estos de acá, ¿qué son? Los enlaces puentes de hidrógeno. Estos son los enlaces que se van a dar entre las purinas y las pirimirinas. ¿Listo? Bien, chicos, entonces, con esto ya culminamos. Si no ha quedado clara la última parte, saben ustedes que tienen un multichat para poder pedir, en este caso, alguna explicación más, ¿ya? Les voy a dejar, entonces, una encuesta para que ustedes la puedan responder, ¿sí? Vamos, entonces, voy a compartir dónde está esta encuesta. Un ratito. Ahorita va a cargar. ¡Chau! ¡Chau! El ratito. chicos perfecto muy bien lo que todavía tenemos unos minutos me parece hasta las 9 50 ya entonces para explayarme un poquito más ya vamos a ver entonces porque eso es lo que quería hacer vamos acá aprovechar estos estos tres minutos más que vamos a tener ya y para explicarte un poquito más sobre todo porque tengo que darte las respuestas te voy a dar las claves ok te voy a dar las claves a ver me escuchas bien voy a darte las claves ya voy a darte las claves a ver número 1 número 1 chicos número 1 número 1 1 a 1 a 2 a 2 a 3 beso 3 es beso 4 4 es beso perdón pero un 4 es dado 5 avión 6 avión 7 dado 8 beso 9 casa 10 beso 11 avión 12 casa 13 a ver repito lo que me están ahí escribiendo voy a repetir ya voy a repetir nuevamente 1 avión 2 avión 3 beso 4 dado 5 avión 6 avión 7 dado 8 beso 9 casa 10 11 avión 12 beso 11 avión 12 beso 13 casa 14 casa 15 casa ok vamos a ver aquí como todavía hay tiempo los voy a poner entonces acá están las respuestas que les había dado ya más bien este discúlpenme por ahora que estaba en el otra aula si no hubiéramos tenido unos minutos más ya ahí está la respuesta de la número 1 no ahí está para aquellos que todavía no lo han copiado tienes también acá la segunda no ahí está la no la tercera la cuarta la quinta la sexta la sexta y la y la séptima acá está la 8 que es beso 9 que es casa 10 que es beso 11 que es avión 12 que es beso 13 que es casa 14 casa y 15 casa esto ya sabes no te olvides de ingresar a tu multichat conmigo es entonces hasta la hasta la próxima hasta la próxima semana ya gracias me voy a voy a a a a a a a a Gracias por ver el video.